... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños muy buenas! Bienvenido, no un día más, bienvenido hoy. De forma especial a cómetelo porque estamos de celebración. Y es que este maravilloso programa cumple 700 programas. Se dice pronto, ¿eh? Hace ya más de tres años que empezamos con esta aventura. Pues aquí estamos y seguimos viendo nuestros maravillosos productos, nuestros maravillosos pueblos y siempre con vosotros, que sois los verdaderos protagonistas. Hoy una receta, pues especial, para sorprender a ese invitado, a ese familiar que queremos quedar bien delante de él, pues es lo que vamos a hacer hoy. Porque vamos a preparar, fijaros qué cosa, pez de espada con vinagreta de gamba. Productos que encontramos en nuestra tierra y con ingredientes siempre, siempre de la buena despensa andaluza. Los vemos y empezamos. Pez de espada, perejil fresco, berenjena, cebolleta, limón, tomate de ensalada, ajo, pimiento morrón, gambas, jamón y un poco de orégano. Y, por supuesto, familia, también aceite de oliva virgen, extra sal y pimienta, que aunque no lo digo en los ingredientes, doy por hecho que tienen que estar presentes en todas las cocinas. Bueno, vamos a empezar. Importante, tenemos hoy en nuestros ingredientes, es un programa especial, programa 700. Tenemos representación, pues, de la verdura, de la huerta andaluza. Tenemos representación del mar, tenemos pescado, tenemos marisco, pero también tenemos sierra, tenemos dehesa a través del jamón ibérico. Es uno de esos platos que se puede llamar, vamos, se puede y se debe llamar con cariño, mar y montaña, porque tenemos presente el producto de todas las geografías de Andalucía. Y, por supuesto, el vino, el vino diréis, claro, el vino, Enrique, es un pilar básico. Ya sabéis que la gastronomía andaluza tiene tres pilares básicos, que hablamos del cerdo ibérico, hablamos del aceite de oliva, y hablamos del vino de los caldos. Y diréis, claro, Enrique, el vino, para beberlo, al final, hay que brindar, porque estamos de ocasión especial. Es que no todos los días se cumplen 700 programas, qué barbaridad. ¡Vámonos! Parece que fue ayer lo chiquitito que era. ¿Recordáis cuando entraba aquí, que me quitaba el chupe para empezar? Vamos a cocinar. Que el cuchillo lo cogía con dos manos. Porque era muy chiquitito, pero ya ha crecido, ya ha crecido, he comido muy bien, claro, buenos ingredientes, y he crecido. Vamos a empezar, mirad. Vamos a hacer una vinagreta. Lo primero, a ver, esta mejor. Mirad, una vinagreta. Tenemos gambas, hemos pelado las gambas. Vamos a usar aceite de oliva. Pero qué mejor que ese aceite de oliva que le vamos a poner a la vinagreta, tenga sabor de las gambas. Por eso decimos en el enunciado, en el nombre de la receta, pez espada con vinagreta de gambas. Porque este va a ser el sabor que va a tener. Los cuerpos también lo vamos a usar. Entonces, ponemos, obviamente, las cáscaras y nuestro oro líquido andaluz. Aceite de oliva virgen extra, o lo estepa, cosecha propia de 4.300 agricultores, que solo envasan virgen extra. Una de las denominaciones de origen más exigentes. Aquí solo se cocina con óleo estepa, el mejor virgen extra que yo sepa. Echamos bien de aceite, porque además os doy un consejo. Mirad, vais a hacer unas croquetas, por ejemplo, de gambas. Queréis hacerla con aceite de oliva. O vais a hacer un arroz. Esto también lo podéis hacer. Y así conseguimos aceites aromatizados. Pues ponemos esto al fuego y no tiene más historia. Lo pongo, le doy temperatura, pero temperatura muy suave. No me interesa que esté fuerte, que esté a fuego fuerte. Lo que quiero es que el aceite, primero, se vaya aromatizando y que no pierda sus propiedades, que no se caliente mucho. Pues entonces, fácil, ponemos aquí, extendemos y lo vamos dejando a temperatura media. Mirad, yo he puesto, esto es del 1 al 9, pues lo tengo en el 5,5. Aprobado por los pelos. Vámonos. Lo ponemos ahí y vamos a hacer la receta. Mirad, la receta va a ser muy sencilla. Haceros una idea. Vamos a tener un pez espada que lo vamos a terminar en el horno si queremos, porque siempre tenemos la opción de terminarlo directamente al fuego. De verdad, que si no tenéis horno en casa, no os preocupéis que esta receta también se puede hacer sin horno. Nosotros lo vamos a terminar en el horno. Ponemos aceite de oliva virgen extra y empezamos. Esto va a ser una especie de, para entendernos, como de relleno que le vamos a poner a nuestro pez espada. Pez espada, que ya sabéis, se caracteriza porque tiene la mandíbula exterior, perdón, superior, la mandíbula superior se prolonga en forma como de una espada, que por eso se le da el nombre. Si en vez de una espada se le prolongara como una sartén, sería el pez sartén conocido de toda la vida. Pero en este caso, un martillo, bueno, ese sí es de verdad, el pez martillo. El pez martillo porque tiene una especie de martillo, como si fuera un martillo ahora sí. Pues vamos a poner, no hace falta picar mucho la cebolleta, le damos unos cortes a lo largo. Pez espada, lo normal de un pez espada mirar es que mida en torno a entre 2 y 3 metros, que pese unos 120 kilos, puede llegar a pesar sin problema, pero el récord, el récord que se conoce hasta ahora es un pez espada que se capturó, se pescó en Chile y pesaba 536 kilos. ¡Nah! Cuando lo sacaron se llevó tres días saliendo del agua el pez espada, no era grande. Pues 536 kilos. Tiene muchas curiosidades. El pez espada, por ejemplo, de cara a la alimentación de los niños, primero le llama la atención la forma al que se ha espada, yo creo que es algo que le hace más atractivo, pero después también tiene fácil de quitar las espinas, no tiene escamas, entonces es un pescado la verdad que es bastante fácil de introducir a la alimentación infantil. En cuanto al pescón, pues se mueve entre 200 y 800 metros de profundidad, nada siempre en agua de 15 grados aproximadamente o temperaturas un poquito superior, pero si por alguna razón está en agua más fría, tiene unos órganos cerca de los ojos que sirven como de calefactores, sí, sí, tiene como pequeñas estufas, unos pequeños órganos que aumentan la temperatura tanto de los ojos como de esa parte pegada del cerebro y entonces puede nadar en agua de 5 grados que él térmicamente siente que está 10 grados, incluso 10 y 15 grados por encima de la temperatura del agua. Nada rapidísimo, llega a los 100 kilómetros por hora, puede llegar dentro del agua. Bueno, pues fijaros si va rápido. Así me explico yo cuando yo iba con prisa que me dicen siempre ¿dónde va, pez espada? Pues eso va a ser. Cogemos la berenjena. Como es un relleno, lo que queremos es que la berenjena haga un poco como de, haceros una idea la expresión, como de cemento, que haga como de mezcla y entonces para que se deshaga bien lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la piel y de esa forma se va a deshacer. Berenjena, si veis, brillo, le dais con los dedos y al apretar tiene que notarse la huella pero recuperar la forma. Eso es que la berenjena está en su punto justo. Pues entonces, pelamos, siempre berenjena, coger la berenjena a igual volumen, a igual tamaño, la que más pese, que será que está más compacta y tampoco busquéis berenjena muy grande, muy grande, porque la berenjena muy grande lo que les pasa, cuidado, no están malas, vamos a explicarlo todo, pero la berenjena es muy grande, lo que le tienen es que las semillas pues tienen más semillas y la piel es más dura y entonces pues un poco nosotros preferimos que la carne sea bien compacta, que tenga menos semillas y que la piel pues sea fácil, sobre todo, ya sabéis, si la cocináis con piel, que son muchas las elaboraciones, pero siempre si la cocináis, importante, la berenjena tiene una sustancia que se llama solanina que no debemos consumirla cruda, por eso yo, amador, no le estoy dando ahora mismo berenjena, si no le ofrecería un poquito, pero no, la berenjena cruda, nada, vámonos por aquí y vámonos al fuego, mira, mira cómo se va haciendo, bien, 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 cebolleta y ajito ahí y vámonos con la berenjena, como vamos a buscar que se deshaga, va a quedar bastante deshecha, no os preocupéis por el corte, entonces cortamos así más o menos y ahora hacemos pequeñas torres ahí está y aquí está mitad y mitad para cortarla más rápida tratáis de mantener la forma le dais así con el dedo y tratamos de que se mantenga y de esa forma cortamos la berenjena un poco rápido porque se oxida bastante entonces si tardamos mucho por lo que nos va a pasar es que se va a oscurecer ¿qué pasa? algo ya hablamos más que nada de estética que también es importante comemos con los ojos también y ahora ya pues le vamos dando así ¿veis? cortamos la berenjena entera ahí está ole bueno el pez espada fijaros que es algo curioso el pez espada es un pez muy inteligente de hecho fijaros si es inteligente que él finge estar exhausto durante la pesca buscando el descuido del pescador y esto los que los que seáis pescadores y hayáis en alguna ocasión atrapado un pez espada pues lo podréis confirmar el pez espada cuando lleva mucho rato vamos a darle ahí que ya se me estaba empezando ahí la cebolleta el pez espada cuando lleva mucho rato en la lucha llega un momento en el que hace como que se ha reventado que se ha cansado y se deja flojo entonces claro el pescador va va tirando de la caña bueno esto está maravilloso ya le he ganado sin problemas hacer que cuando está en el último momento guarda fuerte y cuando nota el descuido pega el tirón claro que pegue el tirón un pescadito no pero que te pegue el tirón un pescado de 100, 120, 150 kilos pues al final muchos se liberan en ese momento fijaros estos son los tíos ahí le vamos dando y ahora mirad cuando vais a poner siempre berenjenas y sobre todo berenjenas peladas al fuego tener algo presente van a ser como una esponja es decir van a absorber el aceite que hay en la sartén pero el aceite no se evapora se queda ahí eso quiere decir que cuando se sigan haciendo van a ir perdiendo agua el aceite va a volver a aparecer en la sartén tener eso presente porque muchas veces cogemos la berenjena absorben el aceite y decimos si nos hemos quedado sin aceite y echamos más aceite y después quedan muy empapochadas quedan muy impregnadas en aceite entonces eso tenerlo siempre presente de verdad para evitar que os salgan muy grasientas las elaboraciones bueno pues ya tenemos si veis el aceite hirviendo muy suave para que mantenga sus buenas propiedades el aceite virgen extra la berenjena marchando que nosotros le vamos a poner para ayudarle a que suelte un poquito de agua el truco un poco de sal le ponemos un pelín de sal y como la sal va de la mano de la pimienta pues ya le ponemos pimienta esa es la razón por la que muchas veces a las carnes cuando las vamos a hacer la plancha o a los pescados pues igual no nos interesa ponerle mucha sal y pimienta porque ayudan a soltar el agua y ahora nuestro pez espada ole vámonos además hablamos de un producto que es asequible siempre buscando alternativas que no Enrique yo quiero hacer esta receta pero a mí me gusta el salmón Enrique a mí me gusta la lubina a mí me gusta el rodaballo también lo podéis hacer mundo libre mirad vamos a coger y esto pues yo creo que uno así por persona más o menos ¿no? estará bien ¿no? bueno es que no habéis visto como como amador si véis lo que como amador diría amador de primero el pez espado y de segundo ¿qué te ponemos? no, no que esa cámara pesa que está fuerte entonces mirad vamos a partir por la mitad para cuatro personas y entonces cada mitad va a ser para dos personas yo lo voy a partir por aquí aquí y a su vez cada uno bueno, le voy a quitar la piel evidentemente le quitamos la piel y a su vez cada uno lo voy a partir aquí lo vamos a partir por la mitad para que nos quede fino entonces partimos por la mitad voy a proponeros dos formas de hacer la receta de hoy una en casa tranquilamente con nuestros seres queridos y otra si tenemos esa ocasión especial y queremos sorprender que la vamos a hacer con un molde vamos a hacer tres sin molde y una con molde las dos formas igual de válidas si os parece racionamos el pescado hacemos el primer repaso y seguimos cocinando para la vinagreta poner las cáscaras y las cabezas de la gamba con un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra al fuego en otro recipiente comenzar a rehogar una cebolleta picada los ajos fileteados y la berenjena pelada y troceada salpimentar y cocinar a fuego medio alto trocear el pez espada en tiras pequeñas de un centímetro aproximado de grosor Enrique felicidades por los 700 programas y por lo bien que lo haces porque la verdad que los platos que haces es bueno son sencillos buenos y baratitos y es lo que nos hace falta hoy en día la verdad que es muy bien la verdad que lo haces muy 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 bien te felicito por tu programa eres el mejor estás muy guapo con gorro sin gorro pero yo te prefiero sin gorro me gusta mucho como guisa me gusta también estar al lado lo que pasa que no puedo pero bueno me conformo con verlo por la televisión y lo bien que hace todas las cositas y que llegue a los 700 no a los 7 yo que a los 7 millones hola soy Heray de los rebujitos y nada un saludo muy fuerte para Enrique por su programa 700 y nada que lo está haciendo perfecto por todos el pueblo Andalucía y desde aquí desde Arifa le mandamos un saludo muy fuerte grande artista y bueno muchas gracias hombre 700 programas de verdad sois vosotros sois vosotros quienes tenéis que soplar las velas sois vosotros que sois los que habéis estado ahí acompañándonos tarde tras tarde con vuestra presencia mirar os tengo que dar una mala noticia y es que mirar es lo que se queda la berenjena se queda nada se queda nada evaporar agua y eso es la berenjena entera que hemos puesto antes eso es la berenjena y por otro lado le he bajado la temperatura estaba un poquito más fuerte de la cuenta la habíamos puesto recordáis en un 5 y medio pues lo tengo ahora al 2 y medio ya muy baja que se mantenga ahí y vámonos mirar vamos a empezar vamos a hacer como os decía dos opciones de emplatado por un lado un molde y por otro lado sin molde lo primero que vamos a hacer vamos a coger vamos a poner por ejemplo esto aquí este y este la base le ponemos sal y pimienta el pespada es curioso porque es un pescado que aun siendo azul es de los que menos grasa tiene tiene un 4% ponemos ahí y aprovecho y le pongo allí también al otro ahí está pimienta y sal vamos a repartir el relleno que esto es fácil ponemos un poco ahí ahora después que se caiga por los lados lo cogemos no pasa nada que no se escape ponemos un poco le damos así ese toque diferente nos esperamos un pespada normal no va a tener por eso os decía una especie de relleno para arriba ponemos ahí ahora mismo esto está caliente el pescado va a empezar a cocinarse ahí y dejamos ese que queda para el diferente que vamos a hacer ahí está ya que es una ocasión especial pues vamos a jugar con algo también diferente ponemos mirad lo que vamos a hacer ahora es hay cuchara no te caigas por Dios quédate ahí quédate ahí aguantéis vamos a coger con las manos limpias que tenemos y ponemos pues una gambita estamos usando las cáscaras para hacer la vinagreta y la gamba las ponemos aquí entendemos sencillo porque además esto lo podéis tener ya hecho solo esperando que lleguen esos invitados y lo marchamos al horno y ya está ponemos aquí a ver y yo creo que alguna más le podemos poner que hay aquí tenemos alguna más esa ahí esta aquí y ya el resto también para ponerles por encima pondríamos ahora cada oveja con su pareja esta encima aplastamos un poco con las manos esta también encima mirad que cosa más simpática más sencilla y diferente vente por aquí conmigo y esta aquí y volvemos a hacer lo mismo y aplastamos con las manos eso sería una forma ahora os propongo la diferente con el molde mirad cogemos echamos una gotita de aceite de oliva virgen con la misma mano cogemos y engrasamos el molde lo podéis hacer con una brocha si queréis pero con la misma mano se puede hacer y ahora tenemos el mismo pez espada si veis solo que lo hemos cortado en unas láminas en unas tiras finas como de un centímetro pues con esas tiras finas las ponemos alrededor del molde esto lo digo por si hay alguien en casa que no tiene molde pues no pasa nada que se pueda hacer de todas formas vamos a poner otra más aquí ahí está y otra más una vez que tenemos cubierto el molde pues nos cogemos el relleno y ponemos en la base le ponemos aquí y le ponemos todo echamos ahí todo con cuidado para no arañar la sartén siempre con cuidado suave echamos todo con el ajito como huele por favor y el ajito y todo para adentro y ahora lo único que el relleno lo vamos a usar para compactar apraestamos así un poquito para que se quede ahí bien apretado una vez que tenemos el relleno cogemos le voy a poner sal y pimienta también aquí ahí está y vamos a poner pues mirar le voy a poner la gamba este se lo voy a poner así le voy a poner dentro yo le voy a poner también encima unas poquitas gambas verdad le voy a poner aquí menos mal que tengo aquí a mis compañeros esta es la ventaja esto sabéis los teatros estos que como se llamaban como se llamaban esos que los apuntadores que ven diciendo pues estoy igual yo de repente he ido a poner y he escuchado la palabra gamba que bonita palabra os voy a decir una cosa las películas de miedo estas que salen que se aparecen los espíritus que bonito si los espíritus cuando se aparecen dijeran gamba carne con tomate langostinos tigres lo mismo es no porque no darían miedo no darían miedo lo ponemos aquí veis aplastamos bien y ahora estas que tenemos de sobra pues si aprovechamos y ponemos por ejemplo pues un par de ellas encima de cada uno un poco para decorar ponemos así no tendrían respeto esos espíritus no tendrían respeto ahí está y esto fuera le pongo un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima pero muy poquito porque después os recuerdo que además este plato va acompañado de una vinagreta y con un tomatito aliñado que le va a ir muy bien ponemos un poco aquí con el dedo así un chorro por aquí un chorro poquito veis y otro poco por aquí y vámonos que nos vamos si os parece le voy a encender el horno para que se vaya calentando y en un minuto en un minuto nada 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 estamos de regreso familia ya estamos de vuelta no paro de decirlo no me cansaré nunca soy vosotros los responsables de esos 700 programas y no podéis faltar pues esa foto que nos enviáis al mail como ha hecho ahí va eso Jesús Ramón Muñoz y también Sara Vega desde Alcalá de Guadaira que nos envían carrillera de cerdo a la jardinera la receta que hicimos aquí que no digo nada si es que solo esas papas es que la estamos viendo y solo una foto pues se ve que la carne está tierna no me digáis que no se nota ese brillo esa papita bien hecha por favor que pinta saludos también enviamos a María del Mar Martínez y a su hijo Hernán y saludos a Amparo Fernández que nos ve desde Orihuela en Alicante y que borda el pastel de queso de cabra con calabacín y chorizo saludos para todos de verdad y mirad que ya tenemos nuestro pez espada el horno pita nos dice que ya está en su punto 185 grados y las dos versiones de nuestra receta de hoy para dentro 185 grados y le decimos te veo en un rato querido horno vámonos aproximadamente en unos 10 minutos va a estar nosotros mientras vamos a hacer nuestra vinagreta la vinagreta no es más que un aliño especial que le vamos a poner a un tomate vamos a hacer una enchala de tomate mirad tenemos un cuenco un colador y las cáscaras con el aceite mirad que diferencia ese color de aceitito que está cayendo ahí que caiga bien aprovechamos y en lugar de hacer una vinagreta fría pues como vamos a acompañar a un pescado que está en el horno vamos a hacer una vinagreta tibia y digo tibia porque haceros una idea con esto aquí mismo haceros una idea ahora mismo vamos a añadir una cebolleta vamos a añadir pimiento vamos a añadir jamón y como el aceite está caliente se van a cocinar y no vamos a tener una vinagreta con elementos crudos sino que van a tener cierto toque de cocción cogemos esto fuera apartamos le quitamos las hojas exteriores esteliole me ha quedado esteliole las hojas exteriores a la cebolleta para que quede bien limpia y vamos a picar mirar yo le voy a dar un corte por la mitad y la cortamos así en tiras quede finita estábamos durante la publicidad estábamos aquí terminando de montar los platos me ha hecho gracia porque hablando con Amador decimos lo de lo que hemos dicho antes de que se aparecieran los fantasmas con nombres de comida y nos ha hecho gracia a los dos que hemos dicho te imaginas en la soledad de una casa típica abandonada y de repente escuchas papa con choco que papa con choco es que no te vas te quedas la casa es que ya pueden venir 14 fantasmas que tú no te vas a ir papa con choco por favor que comida más rica y que sencilla hemos puesto la cebolleta vamos a poner podéis poner pimiento de asar pimiento italiano pimiento de piquillo lo que queráis o no ponéis pimiento si nos gusta yo le voy a poner un pimiento morrón que por supuesto es una forma de tener presente en nuestro programa de hoy también a la industria de las conservas que hay muy buenas conservas bueno muy buenas no las mejores tenemos la mejor industria de conservas ponemos el pimiento vamos a poner jamón esto sí que es un tesoro esto ya vamos esto es lo más grande cortamos igual cortamos unas tiras moviendo el cuchillo cruzamos y cortamos dados de jamón eso significa al poner jamón ya sabéis siempre cuidado con la sal ponemos jamón ahí vamos a poner en un programa tan especial no podía faltar nuestra hermandad del gurruñito significa bien de perejil aquí aquí esto lo vamos a ir quitando para que no haya muchos cacharros por medio ahí y después en lugar de vinagre le vamos a poner el limón le pondremos un limón ponemos ahí picamos gurruñito 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 no sé que tiene tu gurruñito que me vuelve loco que me vuelve loco ponemos ahí perejil picado para adentro os recuerdo el aceite calentito vinagreta tibia ponemos orégano pli 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 y limón ponemos medio limón aproximadamente hacemos así y le damos su toque de ácido su toque de cítrico a la vinagreta también le podéis poner si queréis le iría bien un poco de naranja no le iría mal vamos a mezclar a ver cuchara vente por aquí y mirad que vinagreta mirad que cosa nos hemos hecho en un momento por favor y os recuerdo vosotros que de casa ahora mismo hasta que se inventen esas cámaras que hablamos muchas veces no llegan los olores pero hay un olor a gambita en esta vinagreta que no os digo nada limpiamos y rápidamente vamos a atacarle pues al último ingrediente que nos queda que es el tomate a haceros una idea vamos a cortar el tomate en una rodaja también lavado y ya está y el tomate va a ir fresco con la vinagreta tibia por encima receta sencilla que vamos a hacer mientras se termina nuestro pescado en el horno familia último repaso cortamos bien finito último repaso y emplatamos en una bandeja de horno y sobre papel vegetal colocar un trozo de pez de espada salpimentarlo y extender una capa de verduras colocar algunas gambas y tapar con otra pieza de pescado disponer dos o tres cuerpos de gambas encima y verter un chorro de aceite de oliva virgen extra introducir en el horno a 185 grados durante 10 minutos colar el aceite de las cáscaras de las gambas en un cuenco picar y agregar la otra cebolleta el pimiento morrón las lonchas de jamón y un puñado de perejil incorporar una cucharadita de orégano un chorrito de limón y mezclar bien cortar los tomates en finas rodajas mucha felicidad nos alegramos mucho que hagas el programa que estás haciendo que te doy yo mucha salud para hacer muchísimo más y que eres muy guapo eres muy lindo y eres muy buen consejero y haces las comidas muy buenas y muchos besitos y abrazos de Cádiz de Cádiz esto es de la parte del bar para tu familia y para ti desearos mucha suerte y que los siguientes próximos y venideros programas os acordéis de nuestro pueblo un beso muy grande muchas felicidades por los 700 programas que estás haciendo eres una maravilla haz unas recetas preciosas las apunto todos los días y eres encantador muchas felicidades Enrique este chistecito va por ti un padre que llega a su casa y le dice a su hijo hoy vamos a comer a la carta y dice que alegría y quizás que las de oro come para ti va Enrique muchísimas gracias familia nos decía una amiga un miembro de la familia de cómetelo que apunta a todas las recetas las podéis apuntar y también os recuerdo que las tenéis en el blog en el blog a vuestra exposición con fotos, ingredientes con todo que arte más grande por favor comemos a la carta ¡vámonos! que esto está ya apagamos el horno ahí está y dos formas diferentes de hacer la misma receta empezamos por un lado hemos puesto mirad el tomate si veis cortado en finas rodajas no tiene más y hemos puesto en la base y ahora vamos a ir poniendo los pescados vámonos ponemos aquí uno con cuidado 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 que no se quede ahí está que veamos siempre todo el papel a la bing a la bing a la bing bombán lo voy a poner aquí ahí está vamos con otro cuidado de no quemaros para esto es bueno el papel ¿veis? se pone así esto lo ponemos en medio por ejemplo ahí si os caen unas gotitas de aceite no os preocupéis porque ahora el plato vamos a regarlo con la vinagreta por lo tanto no os vaya a molestar limpiar esa gotita cuando después vamos a terminar de decorar el plato ahí está y vámonos con el individual este que decíamos mirad lo que tenemos que hacer con este con un cuchillo le dais al borde pero no le quitamos el molde todavía el molde se lo quitamos en el plato damos así y ahí está y ahora cogemos cuidado de no quemaros montamos sobre la espátula y ponemos en el medio el plato forma diferente y ahora cuando lo tenemos aquí cogemos y hacemos a la bing a la bing abra cadabra con cuidado y sacamos y tenemos todo cerrado ahí el pez espada pero dentro dentro está esa berenjena está la cebolleta y está la capa y ahora sin miedo un poquito de vinagreta por encima y sobre todo también por los alrededores ponemos así para que el tomate esté bien aliñado y por encima ponemos así que tenga colorido mira que cosa buena cara tiene buena cara tiene ponemos encima 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 y ahora alrededor ahí y esta vinagreta además importante podemos usarla para muchas elaboraciones no solo estamos usando acompañamiento de un tomate aliñado pero podemos poner un tomate aliñado con un poquito por ejemplo de melba con un poquito de melba y dejamos esta vinagreta y se la usamos porque no vámonos para allá plato fresco contundente ahí bueno porque es importante estamos usando un pescado azul pues el tomate nos va a ayudar a refrescar la vinagreta con ese toque de limón y sabor a gamba os recuerdo el aceite aromatizado pues también nos va a ayudar a que sea más fresco en la boca más fresco en el paladar vamos a ver perejil voy a coger este que me gusta alabín 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 bombán le ponemos un perejil coronando nuestra receta y plato terminado pez espada con vinagreta de gamba pero también no solo en la vinagreta sino dentro del pez espada tenemos el sabor y el tomate de acompañamiento fresco 700 programas 700 tardes con todos vosotros 700 días disfrutando de vuestra compañía y de la despensa andaluza esto se merece un brindis muy especial con una persona que yo sé que muchas veces nos estáis preguntando por las redes sociales a ver si le vemos un día la cara pues claro que se la vaya a ver nuestro querido Amador Amador familia ahí lo tenéis grande entre los grandes a todo el equipo y a toda la familia de cómetelo que cumplamos mil millones de años más estaba mirando la otra cámara pues nada esta mil millones de años más que cumplamos juntos y que vosotros lo veáis lleno de salud de suerte y felicidad cuanto más mejor o no taito pericoló que nos hagan y que nos hagan